Una mujer descubre que puede ver el futuro gracias a la picadura de una araña. Hola, soy Alberto Chuc y hoy vamos a ver la nueva película del Spider-Verse, Madame Web. ¿Quién? Bueno, empecemos justo por ahí. ¿Quién rayos es Madame Web? Madame Web es un personaje de historieta creado en 1980 que apareció en un número del Hombre Araña. Un personaje secundario que prácticamente se ha mantenido ahí. No ha salido de ser un personaje secundario y periférico, aunque ha formado parte de los Vengadores en alguna ocasión. Este personaje está ligado al Hombre Araña de una manera bastante extraña. Forma parte de ese universo. Sin embargo, nunca ha trascendido más allá de ser un personaje un tanto de relleno. Por eso es que sorprendió cuando Sony anunció en 2019 que iba a ser una película basada en este personaje. Personaje. Muchos se preguntaron, bueno, ¿y quién es? ¿Qué méritos tiene para que le hagan una película? Bueno, Sony confió en el personaje. Después de todo están los Guardianes de la Galaxia, otros personajes que nadie conocía y mírenlos ahora. Tres películas y contando. Y muy exitosas todas. La película comenzó su producción en 2019. Fue retrasada por pandemia, por las huelgas en Hollywood y demás. Sin embargo, bueno, llegó a buen término, aunque las cosas no pintaban bien desde entonces. Sobre todo porque Sony eligió como escritores, como guionistas de esta película, a un grupo de guionistas que habían hecho unas películas bastante malas, lo cual no hacía presagiar cosas buenas. Aparte, la dirección fue asumida por S.J. Clark, una directora que está haciendo su debut en la pantalla grande. Ella solo tiene en su haber créditos en televisión. El elenco no es tan malo. Está por ahí Dakota Johnson, una actriz no precisamente nueva, pero sí reciente. Ella es la protagonista de 50 sombras de Grey y tiene algunos otros pequeños papeles. Es una actriz en desarrollo que promete. Aparece por ahí también Sidney Sweeney, Emma Roberts y un grupo de actores poco conocidos. La película se inscribe dentro del llamado Sony Spider Universe, es decir, películas que están ambientadas en el mundo del Hombre Araña, aunque el Hombre Araña no aparezca por ahí. ¿Cuáles son? Bueno, Madame Web, Venom, Morbius y próximamente Craven el Cazador. Estos personajes giran alrededor del Hombre Araña, lo llegan a mencionar aunque no aparezca en sus películas. Esta película, Madame Web, concretamente, en teoría ocurre en el universo donde está el Hombre Araña de Tom Holland, aunque estaba pensada para aparecer en el mundo de Andrew Garfield. La película fue rodada mayormente en Nueva York y en Boston y tiene algunas escenas filmadas en México, concretamente en la selva. Aparece por ahí un actor mexicano que van a reconocer si es que llegan a ver la película. Aparece al principio con mucho maquillaje, pero luego ya al final ya aparece sin maquillaje, vestido de civil y de hecho, bueno, da la impresión de que te va a meter un comercial de tequila. Con esto ya les dije más o menos quién es. Tenemos a Cassandra Webb, que es una paramédico que vive en Nueva York, que de repente empieza a tener visiones del futuro, no del futuro distante, sino cosas que van a pasar en el futuro cercano, apenas horas o días después. Por lo regular son visiones de futuros sangrientos, cosas malas que van a suceder. Ella no entiende qué va a pasar, no interviene mucho, sin embargo, una de esas visiones ve a tres mujeres jóvenes que son asesinadas por un hombre con un disfraz extraño, decide intentar hacer algo, lo hace, la salva y se ve inmersa en situaciones muy extrañas en las que ella trata de entender qué es lo que le está pasando, quién es este personaje que escala por las paredes, quiénes son estas chicas y así hasta que descubre finalmente cuál es su verdadera personalidad, de dónde viene, quiénes son sus padres, cuáles son sus orígenes. En mi opinión, ay Dios, Madame Web, Madame Web es un desastre. Es una película mala, muy mala. El guión está mal escrito, tiene situaciones inverosímiles. Por ejemplo, hay una secuencia, ya avanzada la película, en que el personaje tiene que averiguar el origen de sus poderes y entonces viaja a Perú y consigue llegar a la selva, descubre la cueva donde nació y regresa a tiempo justo para evitar que el asesino mate a las tres chicas. Pero la escena es muy inverosímil, no tiene chiste, las escenas de drama no tienen drama, las pocas bromas que cuentan no tienen gracia, la acción es plana, los diálogos son malísimos, las actuaciones son como de cartón, pronuncian los diálogos así, sin emoción. Bueno, es más, yo ahorita le estoy poniendo más ganitas que los actores en esta película. En fin, que es una película mala, muy mal hecha. De hecho, en la sala en la que fui a verla, una sala con capacidad para como 700 personas aproximadamente, éramos seis. Muy poca gente creo que la verá. En suma, es una película que no vale la pena, muy fallida. Madame Web es un desastre total. Yo le doy medio chuc. Ahora díganme, ¿conocían a Madame Web, este personaje ambientado en el universo del Hombre Araña? ¿Creen que este sea el debut y despedida de este personaje? ¿Qué creen que haga Sony a partir de ahora porque su universo cinematográfico la verdad es que está dejando mucho que desear? Déjenme su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima. Corte y queda.